Hola amigos, muy buenas tardes. Esta vez vamos a hablar de lo que es la matriz rectangular. Este tipo de matriz y su principal característica es la disposición de elementos geométricos en posición X e Y, es decir, filas y columnas. Podemos encontrar este tipo de matriz en diversos objetos de uso cotidiano. Por ejemplo, la rejilla de una torre de un PC, su disposición como está establecida, o la ventilación de un notebook, por ejemplo, acá o acá. Lo podremos encontrar en un tostador de pan, en las perforaciones como están ubicadas, en un teléfono también, el teclado. Aquí en este caso hay tres columnas por cuatro filas. O en los pildaños de una escala, que también en este caso obedece a una columna por siete filas. Entonces, el uso de este tipo de matriz es muy variable y diverso. Y la idea es que yo muestre cómo se hace en Fusión 360 este tipo de disposición espacial. Lo primero, lo vamos a aplicar a un sketch 2D. Vamos a crear un sketch. Seleccionamos un plano de trabajo, en este caso la vista superior. Dibujamos un círculo, aunque podría ser cualquier figura geométrica. Delimitamos su diámetro. Y esta figura, que es la inicial en la que vamos a replicar tantas columnas por tantas filas. Entonces, en el sketch, lo vamos a patrón rectangular. Seleccionamos la figura y aparece una flecha o un manipulador que indica cuántas veces vamos a copiar, en este caso, esta circunferencia. Hay dos tipos de copiado o de instancias, que son la extensión, que significa la distancia entre la primera circunferencia y la última circunferencia. O el espaciado, que es el que más se ocupa, que es la distancia entre la primera circunferencia y la segunda circunferencia, en este caso, entre centros. Entonces, vamos a ubicar cuatro circunferencias, con una distancia entre cada una de centro, de unos 25 milímetros. Ahora, si yo quiero trazar esta circunferencia hacia arriba, en la I, se fijan, uno al mover la flecha, se puede ver acá como también avanza. En este caso, vamos a colocar las mismas cuatro y la distancia entre centros, uno la podría variar o copiar los 25 milímetros que aparecen acá. En este caso, vamos a ubicar 30 milímetros. Entonces, ahí se puede ver la disposición total de estas perforaciones o estas circunferencias. Una vez que está listo, creamos un OK. Y para terminar, deberíamos enmarcar todas estas columnas, que son cuatro, por cuatro filas, dentro de un rectángulo. Para ello, ocupo la herramienta de rectángulo que está en Sketch. Ubico un borde. Y lo que tengo que hacer ahora, es igualar los bordes desde las perforaciones al límite del rectángulo. Ahora, vamos a agotar distancia o el ícono de distancia. Aquí vamos a colocar 15. De este borde acá, 15 también. Y vamos a repetir la operación al otro lado. Faltaría solamente acá. OK. Ahí tenemos nuestro Sketch. ¿No es cierto? Que es 2D. Terminamos el boceto o Sketch. Y ahora deberíamos darle un volumen con la tecla E. Seleccionamos el área. Y le damos una altura. Y bien, esa es la construcción de una matriz rectacular en fusión 360. Gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.